¡Grabando! Vamos a ver, estamos haciendo uno de buscar la Z-alfa, que es realmente interesante. ¿Y os va a qué de mañana? Pasado. Pasado. 0,083956. Si sé que Z-alfa partido 2 es esto, ¿cuánto vale algo? Es que eso no puede ser. Déjame la tabla. La tabla. Claro, es que el 0,08 no viene de toda la tabla, vendrá en todo caso 1 menos eso. Entonces es difícil que te des eso. Es difícil que te des. No te puede dar eso. Pues Z-alfa, 1,96, 1... ¿Y ese error en qué tipo se calcula? No te puede dar eso. 1,96, 1,40, 2,50... Cuenta que no, que si era desviación típica. No, era P por Q partido R. Claro, y... Que no. Vamos a suponer que fuera R, ¿vale? Vamos a suponer que fuera 1 menos eso. Yo sé. 0,91,3. Bueno, entonces lo buscas. Dentro de la tabla, 0,913 es aproximadamente 1,36. Pero eso es... ¿Eso qué es? Es que los datos de antes, los de... En el intervalo con la chile chico y el rosy daba poco. Porque daba... En el de aquí daba 0,0. Igual, le haces 1 menos y te da eso. ¿Y ahora qué haces con eso? Es que tampoco... No hay manera de sacarlo. No hay manera de sacarlo. Te da eso, vale. Le da la vuelta. Te da... 0,903. A ver, ¿quién ha de...? Tu re, ¿no?